Con una jornada cultural, colectivos adherentes al insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional exigieron un castigo para los autores materiales e intelectuales del asesinato de 45 indígenas otziles hace 15 años. Fue un 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo de hombres vestidos de azul y negro irrumpieron en una ermita del municipio de Actial y abrieron fuego contra indígenas que se encontraban orando por la paz. Cuerpos de niños, hombres y mujeres, algunas de ellas embarazadas, fueron sepultados entonces. Al cabo de 15 años, sus familiares siguen demandando la prometida justicia. Que hay un juicio de la historia, que más allá de las versiones oficiales, se ha venido consolidando y difundiendo. Y este juicio de la historia apunta a que el Estado mexicano y sus representantes fueron los responsables de esa masacre. El expresidente de México, Ernesto Zedillo, y Emilio Trifet, entonces secretario de Gobernación y ahora actual titular de Educación Pública, así como mandos militares y policíacos, han sido señalados como responsables de los hechos. El Estado mexicano, desde las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, tendieron líneas de investigación que obviamente no apuntaban hacia los autores intelectuales de la masacre. Y esto quiere decir quiénes permitieron la formación de los grupos paramilitares, quiénes los entrenaron, quiénes los armaron, quiénes facilitaron las armas. Tres lustros han pasado y esta matanza que tiene detrás la lucha en defensa de la tierra encabezada desde 1994 por el insurgente Ejército Zapatista, fue recordada por 60 mil indígenas y campesinos que en silencio tomaron las calles de varios municipios del Estado de Chiapas, el más pobre del país. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional dio muestra de que el movimiento revolucionario que encabezan desde hace ya más de 20 años, pues sigue vigente. Se concentraron en cinco ciudades, en cinco municipios del Estado de Chiapas, donde marcharon en silencio dando una muestra de disciplina, dicen los que saben sobre este tema, y dando también una muestra de que continúan su lucha de manera muy organizada. Lo hicieron en silencio, pero aún así causaron muchísimas reacciones alrededor de esta reaparición, por decirlo de alguna manera. Pero déjame leerte el comunicado que en medio de estas conmemoraciones el subcomandante Marcos emitió a los medios de comunicación y también al pueblo de México. Gracias. 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 Gracias.